Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo conseguir monturas en el juego, más bien monturas temporales jaja. Skins bonitas para las alas y más objetos. También veremos cómo cambiar el color de nuestro pelo y piel, si nos interesa. El primer modo de conseguir monturas temporales. Como podéis saber es a través de luna, o lura. Si entramos en luna tenemos las dos instancias que nos darán materiales. Para luego poder craftear las monturas, o los objetos que nos interesan. Por tanto es aconsejable hacer siempre que se puedan estas instancias de lura. Por los materiales y más objetos que nos pueden dar. Las monturas crafteadas en luna, duran unos 5 días creo que todos. Como recomendación, si queréis craftear monturas en luna yo recomendaría solo hacerlo cuando la probabilidad de éxito sea del 100%. O del 75%. Ya que si no es muy posible que perdáis los materiales de crafteo al fallar y pueden llevar tiempo en juntarlos. El segundo método, es viniendo a estos NPC en la CRUM. Si hablamos con esta. Nos dejará ingresar en un club jaja, o lo que sea que nos dará misiones diarias sencillas. Para completarlas en la CRUM. Normalmente consisten en matar unos bichos, son sencillos de completar. Al completar estas misiones nos darán unas monedas como doradas que luego podemos canjear por distintos objetos. En el lado asmodiano estarían por esta zona, en el yoseria algo similar en la plaza, o zona principal aquí por la CRUM. Cuando lleguéis a nivel 80, o a la zona de la CRUM yo os aconsejaría inscribiros aquí lo primero. Ya que estas misiones son sencillas y así vais juntando monedas de estas. Para luego poder canjearlos por los objetos que queráis. Para canjear estas moneda, tenemos que hablar con los NPC que están aquí al lado. Me alegro de veros. Si hablamos con este, nos dejará canjear estas monedas por monturas temporales por ejemplo. Como podéis ver aquí. Estas monturas duran 7 días, algo más de tiempo que las que podemos craftear en luna. También nos dará la opción de comprar un título temporal. Luego si le damos a la próxima ventana. Como podéis ver tenemos unas alas. Que sirven más que nada de skins, o cambiar la apariencia de nuestras alas. Algunas son bastante bonitas. Si os interesa alguna podéis ir ahorrando monedas de estas y compra la que os guste. Las misiones diarias que nos dan nos darán entre 8 y 14 monedas. Por tanto si necesitamos sacar por ejemplo 90 monedas para la montura. Necesitaremos unos 9, o 10 días para juntar esa cantidad de monedas. Ya que nos darán de media unas 10 monedas al día. Unos días serán 8 monedas y otras 14, al menos a mi me salen misiones con esas cantidades jaja. Luego, si hablamos con este último NPC. Este nos dejará comprar accesorios legendarios. Que están bastante bien y nos ahorrarían tener que estar encantando el equipo amarillo a más 15. Pero como veis cuestan muchas monedas jaja. Yo quizá iría ahorrando para una pieza. O accesorio en concreto. Por ejemplo la pluma. Los brazaletes, o lo que os interese y ahorraría solo para eso. Ya que llevará meses juntar esa cantidad de monedas aunque sean misiones sencillas. Las misiones, para que veáis consisten solo en matar bichos. Es en esta zona esta vez, ya está completado. Ahora entregamos y ya está. Buenos días. Así vamos, juntamos monedas todos los días poco a poco. Yo lo primero me compraré algunas skins para alas cuando pueda jaja. ¿Ha pasado algo? Luego por último. Podemos comprar monturas temporales en la tienda de arena dorada también. Para ello necesitaremos tener dos lingotes de oro. Yo compraré algunos ya que tengo quina. Si vamos a este apartado en la tienda. Como veis tenemos varios objetos y especie de cajas que podemos comprar. Si miramos aquí, tenemos una caja que nos dará una montura de un coche para cinco días. Esta caja cuesta dos lingotes de oro. Por tanto 2,6 millones de quina. Ya que cada lingote vale 1,3 millones de quina. Por tanto sale algo caro jaja, ya que aún tampoco tenemos un método bueno para conseguir quina en cantidades. Pero puede ser una opción cuando necesitamos una montura y no podemos conseguirlo en luna. O de los otros modos mencionados. Por último, creo que en la instancia de rento siguen soltando montura del pagati. Que es permanente. Así como en la instancia de Tiamat también la moto. Esas serían las únicas monturas permanentes. Si es que las siguen soltando, ya que no lo sé con seguridad jaja. Por último vamos a ver dónde podemos cambiar el color del pelo y de la piel si nos interesa. Lo primero sería ir a Pandaemonio en Asmodianos. Luego entraré en Helios también. Venimos aquí al lado del piano y tendremos un NPC, que nos dejara comprar tintes para el pelo. Y piel. Echad un vistazo. Y eso sería todo. Ahora aquí en Helios venimos a esta zona. Sería aquí y podemos comprar el que nos interesa. Quizá no hay mucha variedad pero tenemos la opción si queremos usarlo jaja. Y eso sería todo. Por tanto recordar hacer las instancias de luna siempre que podáis. Podéis hacerlo si quedaros quitos, o AFK también si queréis aunque obtendréis menos materiales. Y luego yo os recomendaría también inscribiros en SNPC cuando llegáis a la CRUM. A esa especie de club jaja. Para que os den las misiones diarias para conseguir las monedas. Voy a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.